Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Los resultados de las elecciones del 28M han servido para que la sensatez triunfe. Tenemos al centro-derecha que ha conseguido el poder tanto autonómico como local y esto porque ha sido por la gestión desastrosa de Pedro Sánchez y sus socios. Pero otra de las buenas cosas que han servido a estas elecciones son para que, primero, Ciudadanos desaparece. Menos mal, porque lo único que consiguió Ciudadanos fue facilitar el poder a la izquierda. Y lo más importante, Podemos desaparece. Ciudadanos ya ha dicho que no se van a presentar a las elecciones del 23 de julio y Podemos por sí sola tampoco se va a presentar porque ya hemos visto que en mayo han desaparecido de las ciudades más importantes y las comunidades más importantes en Madrid. Ni siquiera han conseguido ningún puesto, ningún concejal ni ningún diputado autonómico. Con lo cual, Podemos no tiene ya ningún futuro. Su único futuro es unirse. Más que unirse es ser fagocitado por el partido político de Yolanda Díaz, Sumar. Con lo cual, Podemos va a desaparecer totalmente. ¿Por qué desaparece Podemos? Pues yo creo que está clarísimo. Han estado en el poder y lo que han hecho durante esa etapa de poder, pues no ha gustado a la derecha, por supuesto, pero es que no ha gustado ni a los que les han votado. Al final, mucho feminismo, etcétera, etcétera. Pero cuando crean una ley como la del solo sí es sí, que beneficia al delincuente en vez de a las mujeres, y encima nos siguen diciendo, cuando ya está clarísimo, que han beneficiado a los malos en vez de a las mujeres, nos siguen diciendo que es una ley buena para las mujeres. Entonces, pues eso, obviamente, los electores, por muy radicales que puedan ser algunos, pues al final se dan cuenta y dicen, oye, deja de tomarme el pelo, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que se han quedado sin votantes. Ya decíamos que Ciudadanos iba a desaparecer, pero es que Podemos ha sacado la mitad de votos que Ciudadanos. O sea, si Ciudadanos ha conseguido unos resultados de abandonar, de dejar la política, Podemos está aún peor, ¿no? Con lo cual, adiós Podemos. Yo me imagino que en el partido de Yolanda Díaz también dirán, oye, a ver, ¿quién de Podemos nos interesa que siga y quién no? No, porque si yo fuera ella, diría, no sé qué poder de convocatoria le queda a, por ejemplo, Irene Montero, ¿no? Que es la principal responsable de algunas de esas terribles leyes. Y Belarra tampoco va mucho mejor, ¿no? Con esa ley animalista que hasta para tener un háster vas a tener que hacer un cursillo, vete tú a saber o pedir una licencia, no me jodas, ¿no? O su ley de familias con no sé cuántos tipos de familias. ¿Qué me estás contando? Una familia puede tener dos madres, dos padres, un padre, una madre, da igual. Pero no hace falta que eso esté escrito por ley. Cada uno tendrá su familia y ya está, ¿no? Pues al final hemos visto unas elecciones que han puesto las cosas en su lugar, que dan sensatez. Y esperemos que en las próximas elecciones, adelantadas, esto no solo se repita, sino que se repita con más fuerza. Que el centro derecha pueda conseguir una mayoría absoluta que permita gobernar y que permita deshacer todo el mal que ha conseguido, que ha provocado en España Sánchez y sus socios. Derogar todas esas terribles leyes. No modificarlas, derogarlas. Y básicamente eso, ¿no? Es el fin de Podemos, el partido morado, el partido que ha conseguido, pues, dividir a España, ¿no? Que nos sacaban, también el PSOE, ¿no? Pero nos sacaban el tema de la guerra civil, el antifascismo. Se hacían llamar los antifascistas, pero si algunas de sus acciones son más fascistas aún. O sea, esto de cómo se expresan, ¿no? Cómo, por ejemplo, pretendían hacer un... No me acuerdo cómo era la expresión, ¿no? Pero como hacer el vacío a Vox. Oye, ¿por qué hacer el vacío a Vox? Es un partido al que han votado los electores de forma democrática. Esto de no pactar con Vox, no hablar con Vox, ¿por qué? ¿Eso os parece democrático? No, 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 para nada, para nada. En fin, España va a estar muchísimo mejor sin Ciudadanos y, por supuesto, sin Podemos. Adiós al partido moradito. Pero nos viene el partido de Yolanda Díaz. No olvidéis de dónde viene Yolanda Díaz. De Izquierda Unida. ¿Y qué es Izquierda Unida? Es el partido comunista. Yolanda Díaz viene del comunismo. Miedo me da si logra el poder o si logra una cuota de poder importante. Miedo, miedo me da. Nunca olvidéis qué es el comunismo, que es una de las ideologías que más daño y sufrimiento han hecho al ser humano. Así que nunca olvidéis lo que significa el comunismo. Y básicamente eso, el fin de Podemos y el fin de Ciudadanos. Esperemos que el 23 de julio, que ya hablaremos en el próximo vídeo, será sobre este adelanto electoral. Un análisis democrático de lo que significa este adelanto electoral, que me parece una auténtica vergüenza. Pero que también, mira, si sirve para echar a Sánchez y tener una mayoría absoluta del centro-derecha, pues me parecerá bien. Pero aún así, ponerlas en julio, mal asunto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.